Después de lo que había ocurrido, la pregunta es qué va a pasar ahora con Roque Fernández. Hoy nos reunimos después de las 7 de la tarde, luego termine esto, para evaluar desde el prepaso qué es lo que uno puede imaginar. Roque Fernández fue quien acompañó mucho tiempo al Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en su gestión. ¿El prepaso puede analizar qué es más de lo mismo? Bueno, no sé, vamos a analizar, vamos a escuchar sobre todo el análisis de economistas, políticos y cuál es la situación en perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Graciela Fernández Meijide, quien preside la Asamblea Estatuyente. Ahora sí, Norberto Laporta. Laporta, bueno, nos agarra esta marcha del MTA, del CTA y un cambio político que ha dado el Presidente de la República justamente hoy. Salida de Cavallo, llegada de Roque Fernández. Bueno, yo creo que lo de Cavallo ya era insostenible. El espectáculo que estaba dando el gobierno con estos escándalos que se repetían era ya totalmente intolerable. Espero que la nueva conducción económica escuche los reclamos de los trabajadores. El motivo de esta reunión de hoy justamente es ese, hacerse escuchar por los trabajadores. Gracias, Laporta. Muy amable. Carlos Chacho Álvarez, con la desprolijidad que implica el vivo. Vamos a tratar de registrar sus palabras. Hay que cambiar, no solamente un nombre, un ministro, un estilo, sino también cuestiones importantes del contenido de la política económica. No es todo Cavallo. ¿Pero usted cree que hay estilos diferentes entre Roque Fernández y Domingo Cavallo? Pero lo que está en discusión hoy en la Argentina, al margen de los estilos de la soberbia de Cavallo, de sus patologías, lo que está en discusión es la insuficiencia de este modelo para generar empleo, para generar crecimiento productivo, y para generar equidad y justicia social. ¿Pero lo que lleva a la renuncia a Cavallo son los inconvenientes en la política económica o las diferencias con el presidente de la República? Yo creo que son más, lamentablemente son más, la diferencia de estilo, la competencia por el poder, la lucha interna en el seno del poder, más que discutir a fondo el modelo económico vigente. ¿Qué insuficiencia puede sacar la oposición de estas peleas internas dentro de la conducción? Esperemos que no solamente sea una pelea interna, sino que involucre una discusión abierta, que se convoque al conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas, a debatir de fondo un modelo de crecimiento, de crecimiento productivo, de crecimiento que genera empleo, y sobre todo que haya una distribución del ingreso más justa en nuestro país. Álvarez, ¿fue un movimiento político la del presidente de la Nación, cambiando el ministro de Economía, justamente hoy? Ojalá que no sea simplemente una jugada táctica política, sino que sea una señal importante para abrir el debate económico y para que podamos discutir los argentinos sin tabúes, sin dogmatismo, sin fundamentalismo, una política en serio que nos vuelva a encontrar en la senda del crecimiento y sobre todo la del empleo, que es el drama más importante que tiene la Argentina. Gracias. Gracias.